Hola Gordy, el show de la diva Rebeca Gordy, ay no Gordy, Gordy toca subir Ay no, ay parimos Gordy, parimos un momentico Ay pero, usted por qué me pone a esto Gordy, ahora yo toco una diva y usted me pone ahí a trotar Me hiciste parar Y aparte es que voy a bajar yo, ay Gordy, usted si es sobreactuada también Ya Vamos Gordy, para mí es un placer que esté conmigo en el programa Ay bebe Rebeca, gracias por invitarme, es un placer para mí Gordy, usted está viajera, casi no la logra conseguir uno Acabo de llegar de Europa Gordy, ¿está braga consiguiendo noruego que estaba consiguiendo usted? No, 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 esos monos son muy culi chupados Ay, ¿usted le gusta con culito? Claro, toca ¿Le gusta agarrar mucho Gorda? Sí, claro, toca, toca mirar por dónde coger Pero el novio que tiene ahorita no es propiamente negrito Gorda No, es monos y verde, arca ciegos y azul, es un paisa ¿Y a dónde saco usted ese muchacho? El fútbol, el interés, claro, como ahorita está millonaria, gordo, ahí se aprovecha con la uva, ¿cierto? Claro, yo creo que me dio, esta fue No, aquí ya la bicicletera, ¿no? No, digo, precisamente el fútbol, tengo un amigo que, pues mi amigo de cuando está en la selección y no sabía y él era amigo pues de mi novio en ese momento, entonces como que un día mi amigo me dijo, hey, vamos a ver un partido y yo, ah bueno, vamos, cuando hice ya te presenté un amigo y yo, hola ¿Qué hubo, qué hay? A lo di, a lo di Hola, ¿cómo están? ¿Pero ustedes así y todavía también? No, 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 y ahí les gustó mucho el deporte, el deporte La pierna, porque la uva tiene pierna, o sea, ¿de dónde ganan? Entonces empezamos a salir, empezamos a salir y bueno, ya llevamos un año Se enamoraron Precisamente llevamos ahorita ya de aniversario para Cancún O sea, las playas nudistas de Cancún, ¿o dónde se van? No, no, nudistas, no quiero compartir Envidiosa usted, ¿ah? No, eso es lo mío Corta, ¿y piensa casarse o ya la estoy casando muy temprano también? No, no me case tan temprano ¿Cuántos años tiene usted, mami? Cumplí 22 Ay, pero si usted es una pucha pena, así todo lo que ha logrado Sí, amigo, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, Rebequita Sí, ve usted que está en la casa, 22 años, rascándose las bolas, ella, vea, aprenda a esta muchacha que suba a Montserrati Ay, gorda, yo vamos a estar agotando aguanto Vamos, vamos Sí, porque yo récord olímpico, pues no voy a hacer tampoco en un tacón, gorda, porque... Pues uno es diva, ¿sí me entiendes? Entonces vamos también Así, subimos así, ¿ok? Ay, cojón, me encanta, gorda Vamos Ay, vamos a subir Vamos, vamos, gorda Pero me tiene paciencia, gorda Gorda, pero no va a tener otro culichupao, por lo menos que yo necesito como cambiar de marido, ¿sabe? Vamos 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 You ready? Sí Ay, qué chiva, parce, una foto, ¿me la regalas? Sí, sí, trae acá, perdón Tranquila, gorda ¿Otra foto? La gente por aquí se jarta Ay, no ¡Gorda, gorda, subamos, subamos, subamos! ¡Subamos! Ay, venga, venga la palia Vamos Ay, venga, no Ay Ay, camine, venga aquí Agüita Algo Hola, pene Venga para acá Ay, claro, como usted tiene físico así todo Tremendo Ay, venga ¿Usted así pasó con ese físico? Insaciable, ¿eh? Insaciable, ¿eh? Incansable ¿Verdad? Qué jatera ¿Usted está exitosa? ¿Ese qué? ¿Ese qué? ¿Ese qué? ¿Ese mundial usted? Reventé en ese día Le decían, dice que las chicas súper poderosas Tanto así que yo me traje capa y todo Y dije, voy con una chica súper poderosa Yo vengo súper heroína, gola, súper diva Tú eres la súper diva, yo soy la súper poderosa Obvio Sí, gorda Pero, y les fue bien Pues para no saber casi jugar, les fue re bien Gorda, sí, porque quedaban como a quintas Ay, gorda, sí Nunca en la historia de Colombia había llegado tan lejos como llegamos Pero es que también es que antes ustedes hacen, ¿verdad? Porque no les hacen nada aquí adentro Ni un fútbol Un torneíto No hay nada No sé, una banquita No hay nada No hacen nada, ¿por qué? No hay nada, el apoyo diva es muy poco Hasta ahora está empezando a crecer Gracias precisamente a lo que nosotros como que hemos empezado a hacer A crear en los torneos Y bueno, eso ha hecho como que, hey, pongámosle cuidado a las niñas Pues últimamente los mejores resultados los ha tenido la femenina Es que yo estoy aterrada con lo que pasa con las mujeres, de verdad Sí Porque vea, para entrar a la política ¿Qué no tocó hacer, gorda? Ay, para poder votar Ay, está ahí complicadísimo, te digo ¿Y qué hay que hacer para que la gente vaya a ver fútbol femenino? Que ustedes jueguen en falda, en toples Ustedes se imaginan un partido de fútbol mostrando así Gorda, dices, ¿es llena de estadio? No, no, porque entonces van a ver esa otra cosa y no fútbol Ay, pero gorda, yo voy a ver fútbol masculino, voy a ver los paquetes de los muchachos O sea, que tú viste el partido del Tino Esquilla Ay, sí Es más bonito ver fútbol femenino que masculino ¿Qué? Porque nosotras no nos tiramos al piso cada tres segundos, ¿no? Cada falta que hay en el masculino, como que se quedan ahí Sobreactuado Que el médico entre, lo saquen, se paran y vuelven a entrar O sea, son más... Tú ves en serio un partido femenino y nos pegan, nos de todo Y nosotros nos paramos de una vez, quemamos muy poco tiempo Y usted es goleadora, que no es lo mismo O sea, la que mete, hace cinco, uno que sí comete, pone... Sí, a ver, yo quisiera algún día bendito Dios Lo que se siente es increíble Que se siente meter un gol No sé Es una locura, es una locura Tú sientes que... Como un orgasmo Tú sientes que el balón va así lento, cuando tocas a malla Tú sientes así... Sales a correr como loca, empiezas a gritar Haces cosas que jamás harías en tu vida cotidiana ni normal Hay movimientos que jamás harías, las camisetas Ustedes como... Como tan sufrí en su vida Sus papás... Sobre todo su papá no la apoyaban No, no, para nada Él no la apoyaba porque es machista Sí Si usted me vaya a pegar, ¿verdad? No Mi papá me pegó muchas veces Le dio muchos reyes Me pegaba con manguera La nalguita me dejaba siempre como transparente casi Del morado que me hacía Que era como morada, verde, roja A mi mamá le tocaba ponerme hielo en una nalga Para que... Pues... ¿Pero por qué le pegaba? Porque él decía que el fútbol era para niños Era para hombres Y pues obviamente En ese entonces No era solo mi papá Estamos hablando de unos 10, 12 años Era todo el mundo Una mujer o una niña jugando fútbol Eso era un... Un pecado capital pues ¿Pero por qué? Porque... Ahí está la marimacha... Una maricona Eh... Lesbiana Macho Que no está mal, Gona Usted puede hacer lo que usted quiera Pues siempre he dicho como que El hecho de que juegues fútbol No significa el cambio de sexo Ajá Pero si tú lo quieres hacer Sélo y sé feliz Claro Pero no tienes que... No tienen que... Criticarte solo por el hecho de hacer algo ¿Cuál fue ese momento más difícil de su infancia Con sus papás, Gona? Porque pues finalmente uno no será como querido Pues digamos en su profesión En lo que quería ser Eh... El momento más difícil fue Yo me presenté Yo jugaba con niños Yo me presenté a la selección Santander Eh... Porque me dieron No, jugar con niñas ya No sé qué Entonces yo bueno me presenté Y a mí me dijeron ese día Usted no sirve para el fútbol Si usted se dedica al fútbol Usted nunca en la vida Va a llegar a ser alguien Entonces como que... La única decisión Mi técnico me quería mucho Me hacía muchos videos Entonces tenía videos míos Jugando con niños Ellos les hacían sombreritos Túneles Les hacía de todo Entonces Eh... Lo mandamos a Ibagué Y en Ibagué Me dijeron Pues yo era muy pequeña Ese año 2006 El torneo era sub-20 O sea niñas de 19-20 años Yo tenía 12 Entonces como que me dijeron Pues vení y pruebas tres días Tienes tres días de prueba Y ahí miramos Pero como que fue... No le fue bien Llegué y me fui a la casa Mi papá no me quería dejar ir Mi mamá tampoco Ustedes de agarros Escolotos Y me fui a los 12 años de mi casa Llegué y Ibagué Un día de entrenamiento Y el técnico me dijo Estás estudiando Y yo estaba en séptimo Sí, claro Entonces me dice Yo no te dejo ir más Dile a tu mamá que te mande los papeles Dejamos colegio, vivienda, comida Y ese año con 12 años Fui titular en esa sub-20 de Tolima Y desde... Al año y medio llegué Fue muy curioso esa vez que Jugué contra Santander ese año Ganamos 2-1 Y yo hice el gol de ganar Así la vida gola Dios no me queda con nada Usted bendito Dios Usted está tranquila Déjenle todo el muchacho Sí, no Él se encarga de todo Ay, sí Y nunca... Pero si se siente como un aliviecito Como... Ay, mira mi amor Le metí el gol Dice que no confiaba en mí Mi papá más que todos Ya después mi papá me empezó a apoyar Mi papá hoy en día es el fan número uno No, pues claro Pues ya con plata que no la va a apoyar Yo... Ya he dicho todo el papá Él dice que él es mi fan número uno Yo empecé puteando Cuando yo empecé puteando mi papá Mi papá no me apoyaba Pero cuando ya se dio cuenta Que yo empecé a la televisión Y seguí puteando Pues ya ahora si me quiere La plata ¿La tradición es así acaso? Ay mi amor La tradición, el deporte La política Todo amor Todo eso es faranduleno ¿Usted no lo ha dado? Todavía No, todavía no A mi novio sí Eso toca como cada día Ay, como un conejito Sí ¿Qué está? Y está con el estado físico Que se manda Ay, qué rico No, le tocó ponerse al gimnasio Porque si no, no le da Pero venga Usted también dicen que usted es como La James Rodríguez ¿Sí? De la selección Pero sin plata Ay, la misma cosa Eso me encantó Gordame esto Así es, ¿no? Tal cual Yo soy la James Rodríguez Sin plata Ay, no, ¿qué hacemos? Vendamos en panada En panada, Yoreli Una vaina así Usted no pasa No, a nosotros también la presenta Nosotros toca igual Porque nosotros Sí, sí Claro, mire, uno tiene que ser tío Y no sé qué Pero no gana tanto Parece que es una gana Pero no gana Pero a mí me han dicho Si ustedes ganan plata Uy, pucha No, gordo Estas son las que van a las fincas Pero yo ya en eso también le di por allá No, yo ya No, yo ya estoy harta Entonces que tú vas a los apartamentos No, gordo Ya, sus viajes internacionales ¡Ah! 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 ¡Cancún, Cancún! Usted sabe ¡Hágase boba! ¡Ja, ja, ja! Con allá como que recupera el aire ¡Vamos! ¡Oh, hombre! Esto está como arriba Y será que llegamos a donde Cristo Redentor ¿Cómo se llama el muchacho por allá arriba? ¡Ja, ja! Yo no sé Yo voy bajo ¿Y ya? ¿Usted ha bajado también? ¿Trotando? ¡Claro! Trotando toca No, qué boba Pero bajamos de vez en cuando trotando Porque en la bajada como futbolista Te molestan mucho las rodillas ¡Ay, no! Venga, te paremos ¡Ja, ja! Igor, usted va a decir que yo soy mucha floja pero no ¡De nuevo! ¿Qué penitencia estoy pagando con usted? ¡Ay, esto se ve muy lejos! Pues no, es que te la pasas por allá en la cara ¡Ay, no sé qué pasa! ¡Ah, eso es distinto! Ahora estoy en la misma posición todo el tiempo ¡Ja, ja, ja! Usted es que paga mucha penitencia o qué? No ¿Cuál es la penitencia más hijo de madre que ha pagado en su vida? El intentar conseguir mi sueño Abandoné mi familia totalmente ¿Total? O sea, ¿usted hoy en día Difícil tiene contacto con ellos o qué? Sí, hoy en día tengo muy poco contacto Pero cuando, digamos, yo viajé a Ibagué Diga, yo no tenía para comer Yo duraba sin comer Me iba caminando a los entrenamientos O sea, acá en Bogotá hice lo mismo Entonces, ¿qué comía? ¿Cómo así que sin comer? Pero usted tiene que hacer ejercicio Y sin comer no se desmacha Sí, pero no había con qué Yo caminé acá en Bogotá desde la 100 Hasta desde la Universidad de Utca, 224 Me tocaba para no quemar esos 1.200 del bus En ese tiempo porque estaba como 1.100 No, ya ahí está acordándole de alcanzar con ese tranquilo Que está carísimo Me tocaba, muchas veces también eché dedo, te lo digo Verdad, yo también he echado dedo No, yo he echado dedo Eso le pasa mucho a los que hacen fútbol ¿Cómo es la cosa? No sé Que empiezan chiquiticos ahí Que los tienen ahí ya Empiezan chiquiticos, sí Pero digamos, yo empecé a viajar desde muy pequeñita Entonces, pues yo estaba sin mi familia Y pues me costaba muchísimo Porque yo estaba sola, pues todo el tiempo duré sola Y ya veía a mi familia acá a 2 de diciembre, más o menos Bueno, cuando usted tiene tiempo librito ¿Es que le gusta seguir, mami? A mí me gusta mucho ir al cine Sabes que soy muy, muy... Es que yo no sé, ¿vos qué sos? Actriz, presentadora, artista integral De todo, ¿no? Artista integral La verdad, miro mucho a los actores, actrices, de todo Me gusta demasiado el teatro, voy mucho a teatro Dramática Teatro, ese teatro que es XXX Amor gorda, pero usted ha sido la primera en muchas cosas ¿Cuál ha sido su mejor primera vez? Si usted fue la primera mujer que llegó para allá Hice un gol en la... No sé qué, monta Hice un fin ¿Dónde fue? Ha sido la primera mujer en la historia de Colombia En ser jugadora profesional Y la primera mujer en la historia en jugar la Champions League Y anotar un gol ¿Cuál ha sido su mujer primera vez? Ah, ¿qué tal esta pregunta, Gornal? Uy, la maté No me quiero La maté, la maté, mucha pepa Me poneo el día mío, Dios mío La mejor primera vez, realmente era el sueño Llegar a ser la primera mujer colombiana En quebrar esa historia Y eso de que una mujer no podía dedicarse al fútbol Y mucho menos ser profesional Y si no hubiera sido deportista, ¿qué le hubiera hecho? ¿Matemática? Me gustan los números demasiado, pero para contar No, a mí también me encanta, mi amor Yo estoy facturando, facturando Sí, vos facturas por delante o por detrás Por todos lados facturo, mi amor Me encanta Esto, no es mentira Pero me hubiese gustado ser artista No sé qué Me hubiese gustado Actuar o algo así No sé si hubiese tenido el talento Pero hay muchos Si no hay tanto talento por ahí Por allá está modelo actuando Porque yo no, obvio No, ya no, ya no Ustedes de la oportunidad ¿Y no le gustaría en el futuro? Ya Sí, sabes que sí me gustaría Tengo mi mejor amiga Isabel Cristina Estrada Y mira que Yo le pregunto mucho a Isa Isa me da como consejito Y esta es la que terminó con este muchacho Ah, no sé, no sé Entonces estamos hablando de que Pues me gusta mucho la actuación ¿Y entonces? No, ella me da muchos consejos ¿Y Isabel? Una cosa que tienen ustedes Que me los pillé en teatro Ustedes nunca miran el público Ustedes miran como un punto fijo No, yo no sabía eso Pero yo no sabía eso No, brutal, no Lea ¿Qué es una veintiuna? Pues gorda aquí Hacerle así ¿Qué es un fuera de lugar? Pues cuando Cuando Por ejemplo Cuando te coge Por allá es la diecinueve No, mi amor Esto es el lugar que tengo que estar A ver si yo le muestro esta manito ¿Usted de qué se acuerda? ¡Ay gorda! ¿Cómo así? ¿De qué me voy a acordar? Pues de su fundación, bomba ¿De qué te va a acordar? No te estoy mostrando el dedo Las manitos Sí, de mi fundación Regalamos muñecas Manitos a unos niños en Tunja Que querían jugar fútbol Mira cómo es la vida y el bullying en este país Claro, llegaban a jugar fútbol Y pues no tenían una manito Entonces cuando iban a... Una niña, ¿sabes qué es un lateral? Sí Sí El que saca siempre Zúñiga Armero Los que sacan Sí, claro Pero no por esto, ¿no? Pero... Entonces, claro El niño intentaba coger el balón Y pues no podía sacar Entonces una de mis propuestas Pues con un amigo mío Que se llama Helbert Hicimos Él fue el que me comentó Yo le dije Helbert, hagámoslo de una vez Nos fuimos para Tunja Y le regalamos las prótesis A dos niños A la hermana de una niña Que se le había quemado Creo que la mano Y perdió como los tres dedos Entonces ella no era capaz de coger Ni un vaso O sea, tenía la mano Pero no tenía dedos Entonces le hicimos como unas prótesis Y pues gracias a Dios La niña después empezó a coger el balón A sacar y todo eso Y fue algo muy bonito A mí me significó mucho Porque yo aprendí, digamos Yo comía en el piso Yo no tenía No sabía que era comer Como en una mesa o algo así Entonces yo sé Que es comer en el piso Y como hoy en día Sé también que es Comer en un restaurante Entonces yo sé Que significa No tener nada Mi papá me compró Unos guayos Yo calzo seis Mira si te das cuenta Yo cuarenta Cuando tenía nueve años Mi papá me compró Unos guayos 37 Que para que durara muchísimos años Entonces yo sé Tengo una escuela En Bucaramanga también Que son niñas de la invasión Algunas Otras no Otras ya de la ciudad Y que estudian Y todo esto Pero iban Casi que descalzas A entrenar Entonces Yo con mis patrocinios Con mis guayos Con todo eso Lo que yo hago Yo recojo durante todo el año Mis guayos y todo eso Y lo que hago Es llevarlos a A la escuela A las escuelas Para regalarle a muchas niñas Que yo sé que Pues que no tienen Y que unos guayos Pues le van a servir muchísimo Entonces mi papá a mí me aprendió Que uno a la tumba En ese cajón No le cabía a uno nada Sino lo que usted hizo Durante toda la vida Es lo que yo tengo ahorita Claramente quiero Ayudar a mi familia Tener mi futuro Pero que muchísimas niñas No pasen por circunstancias Que pronto yo viví Y muchos de mis compañeros De la selección Vivieron Y que tengan pues Como un camino Más tranquilo Llegamos como caminando Ay Gordy no Pues ya llegamos Ay no Usted la pasa Usted también va a extraerada Ay no Es rico Mira mira Quiero decirte una cosa Que lindo Monterrate Gorda Gordy Llegamos a la entrada No pues la entrada Era allí bajando Gorda Como hace que la entrada Todo lo que subimos Pues que esto era como Como el calentamiento O sea a partir de aquí Empieza Monterrate Tenemos que ir ¿Ves allá? Ay no Gordiza ya te espero No mami no Gorda aquí es Monterrate Y dice bienvenida Ay no sabes si ¿Eso es en serio? Si ¿Eso es en serio? Ok ¿Y por qué no nos subimos Ese cosito que va como Por allá por el lado? ¿A ti te ha gustado por el aire o que? Ay si Carritos no en carritos Carritos con el coche mi amor Andara así Es que así deberíamos andar las divas Usted que me pone aquí Y se mueve en estas vainas Es que uno como el pobre A uno le toca caminar Que desriado mija Que desriado Momento de aclarar dudas con usted Corta A ver si me aclara los chismes Que dijeron que usted se había peleado con su técnico Hace mucho tiempo Eso que usted había puesto que en redes sociales Esclalora ¿Eso es verdad? ¿Usted sí se agarró con su técnico de la selección o no? Porque es que no confiaba en usted ¿Cómo no confiaba en esta empalcado? Por ejemplo No, 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 no Mira yo ¿Sabes qué? Voy a hablar contigo de esto Nunca me había olvidado hablar de este tema Porque empezaron a haber una cantidad de chismes Hubo un problema en los papeles Yo jugaba en el club de él De Ricardo Rosso Jugaba cuando aquí nunca ha sido profesional Se me dio la oportunidad de ser profesional en el 2012 Entonces no hay una forma en que me pudieran detener O me pudieran cobrar un dinero Porque yo no era profesional en ese entonces Simplemente hablé con la federación Que siempre me han ayudado Y entonces yo les comenté el tema Mira no, usted se puede ir cuando usted se quiera ir Yo me fui Y claramente en ese momento Pues él era también el técnico de la selección Colombia Entonces como que obvio Me le fui al club cuando Eso fue para los Juegos Olímpicos 2012 Entonces claro Cuando no me querían llamar a la selección Precisamente fue por la federación Como que como no van a llamar a Yorel y no sé qué Y todo esto ¿Pero usted por qué nunca quiso hablar de este tema? Porque obviamente él también tiene sus razones Y pues yo tengo la mía Que yo sepa Nos peleamos fue por eso Por los papeles Después empezó a salir un poco de chismes A mi papá le dio rabia como verme En esa situación Y mi papá Pues los papás son muy inocentes también Y los periodistas pues cogen una cosita Y mi papá dijo en una entrevista Por allá radial de Piecuesta En Guadalajara En Guadalajara En Guadalajara Como que no, mi hija no está jugando por un problema Que tuvo con el técnico Y ahí eso se regó por todo lado Revista salió en todos los noticias y todo eso Y fue un momento muy duro Porque yo estaba en plena selección Y como dicen El que manda, manda Y en ese momento estaba mandando él Entonces claro, cada información que le llegaba a él Era ahí en la selección Yo lloraba casi todos los días Por eso estoy preparándome mucho Porque para mí Estos Juegos Olímpicos de Río 2016 Van a ser como ese desquite Porque yo no disfruté para nada Londres 2012 Pero usted entonces Nunca pudo hablar con él de ese tema O si lo habló Nunca más volví a hablar con él Él se quedó con sus razones Yo me quedé con las mías tranquilamente Porque sé cómo soy yo Sé cómo he actuado yo Obviamente me he equivocado en muchas cosas Pero estoy muy tranquila de eso Es algo del pasado Y yo sé cómo soy yo Como deportista y como futbolista ¿Pero tú es otro que no confía en usted o qué? ¿Será? Yo creo No sé Cada quien tiene sus jugadoras también ¿Sí? ¿Nunca pensaba meterse cosas así para...? No, 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 no Nunca 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 lo he intentado ¿Cómo se llama eso? No he pensado el doping No he pensado el doping Pero mira que uno tiene que tener mucho cuidado Mucho cuidado y más como mujer Hasta las pastillas anticonceptivas Pueden tener doping Y uno no se da cuenta Cuando usted juega con el perigo ¿Cómo juega? Mira, muy difícil Imagínese Y usted en pantaloneta blanca Y usted chorreando ¡Nuda! No, no estamos acostumbrados No, no estamos acostumbrados ¿Sabes que no está duro? Los cólicos Los cólicos Los cólicos A mí me cogió en el mundial 2011 Y en la copa américa ahorita 2014 En la final de la copa américa contra Brasil No Ese día me llegó la regla A mí los cólicos que me dan Me tiran a la cama Pero usted por ejemplo Los machos Antes cortan Por eso en los mundiales Cuando jugaba el quino Y todas esas cosas ¿Verdad? Ellos se iban y se jugaban fufrufas ¿Sí? Y se drogaban ¿Cómo sabes? ¿Estuviste alguna de esas o qué? No, no Yo tengo mis informantes Mi amor Pero usted no busca machos por allá No, no, no Mira que eso es No, mira que eso es una de las cosas Por la cual me enamora Cada vez el fútbol femenino Nosotras somos muy responsables en ese tema No tenemos visitas en los hoteles Pocas salidas también tenemos Antes nos quitaban los teléfonos, los computadoritos Para precisamente estar Aislados Los días de todo el mundo Yo por ejemplo Ya le dije a Enrique Cardenio que la entreviste Que ella es una de las mujeres que... Una de las personas que ha hecho historia en Colombia Policarpa ¿Sí? Y lloran Y lloran Y lloran Y lloran Y me dicen Policarpa ¿Cómo es Policarpa? La barrieta bruta A mi me dicen si yo sé Por eso Es la pola Pero de verdad, usted sí que ha hecho cosas importantes para este país, no a Lora, sino de verdad. ¿Usted siente que abrió un camino de verdad para las niñas? Sí, yo siento que nosotras, no yo. Nuestra generación le ha abierto un camino a las niñas para que hoy en día las apoyen, no les digan las marimachas, las machorras, las lesbianas, las no sé qué, no sé qué. Si no quieren ser, pero que jueguen fútbol con respeto y tienen un camino mucho más tranquilo para lograrlo. Córda, le tengo un regalo para usted. No te creo. Ay, sí, le tengo un regalo. Espera tantico, cierre los ojos. No van a dejar de grabar, vos voy a escapar ahora. Tantico, cierre los ojos, dije. Ay, estoy cerrando. Cierre los ojos. Espera que dónde lo metí. ¿Lo cerró? Sí. Cierre los ojos. No va a meter nada en la boca. Madre, este es el regalazo. Gorda divina. Capito, Lola. ¿En qué radica la feminidad, Gorda? En lo que a ti te enseñan en la casa, yo creo que para nosotras somos futbolistas cuando entramos a un campo de juego, nos damos pata, codo, lo que sea, pero salimos de la cancha. Y yo soy una mujer, soy, no sé, una dama, una niña, una señorita, que quiero transmitirle eso a la gente, que jugar fútbol no nos hace machos. Jugar fútbol nos hace unas mujeres guerreras que fuera de la cancha somos femeninas. Viene una cosa nueva en este canal. ¿Nuevo? Vete, tú estás así. Estoy disparada, Gorda. Por el chiquito. ¿Cómo vas a ver si me la sabes? Ni muerta. Gordi, no te vas a asustar que ya vas a ver por qué, ya lo vas a ver. Olvídate, ni muerta. ¡Gorda! No, 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 no. Por el chiquito. Acá no me está entrevistada. ¿Listos, estamos listos? Ah, no, sí entendí por qué me dicen por el chiquito, ¿que quieres sentar o qué? Bueno. ¿Qué vas, Llorelli? Mejor a poquito. ¿Cómo estás, Llorelli? ¿Cómo estás? Yo estaba preocupada, me decían por el chiquito y yo ni loca, ni loca doy eso. No lo ha hecho. No, no, y no lo doy. ¿Y no le pide el novio? No. Esta es la sección de las redes sociales, vamos al grano. Tú tienes en Instagram en estos momentos 104K. 2.220 publicaciones. ¿Por qué tanta publicación? ¿De qué? De todo, de deporte. Precisamente, como les hemos dado cuenta de que el fútbol femenino se ha hecho a conocer mucho por las redes sociales y como yo soy como un poco la embajadora, nos toca. Yo sí he hecho muchas campañas por ahí, entonces nos repostean 15, 20, 30 videos. Me toca repostearlos y todo, entonces se suma muchísimo. ¿Cuántas publicaciones subes por día? Depende, pero dos o tres. Dos o tres al día. Al día. ¿Y los patrocinadores? ¿Se gana plata o no se gana plata en redes sociales? ¿Se gana o no se gana plata por redes sociales? Pregúntale a la diva que en YouTube cómo le va. ¿Se gana o no se gana plata por publicar? ¿Cuánto por publicación? ¿Millón y lo bajas al otro día como los youtubers? No lo bajó, no lo bajó, pero la primera parte lo hiciste bien. ¿Y cuánto cuesta una publicación con Yoreli? Una publicación mía en Instagram vale un millón de pesos. ¿Un millón de pesos? Guay, por 104k, sí, aguantan, ¿sí? ¿Y te los han pagado? Sí. ¡Qué! Bueno, para decir varios. No, lo que pasa es que yo no soy como, yo vendo una publicación, no. Lo que pasa es que yo vendo un paquete por mi imagen. Entonces, digamos, yo tengo una imagen con Adidas, Herbalife, Chevrolet, todo eso. Dentro de mi contrato, dentro de mi contrato, cuadro, bueno, van cinco publicaciones, seis, diez, veinti... Pero yo no soy como gente que dame un millón y yo te publico algo. No hago ese tipo de cosas. Te hago, si me contratan por imagen por un año, dos años, le meto un paquete de redes sociales. Bueno, yo ahora estoy aquí también y estoy mirando y ahí, si vio el like mío, ¿no? Sí, 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 hice. ¡Like, like, like, like! La clara, lo que me salieron. Ahí aparece una publicación que hace unos meses de chuta atrás. ¡Feliz Halloween para todos! Se volvió usted la tigresa. ¡La gata! La gata. Sí, 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 lo hice en Noruega. Mira, me dio muy difícil montar eso porque nunca en mi vida había ido a una fiesta de Halloween. Y me obligaron porque es del club y en los contratos cuando firmas con el club estás obligado a hacer todo lo que el club te pilla Y esta fiesta fue con el club en Abasnes, precisamente en Noruega, me tocaba ahí y me tocaba vestirme Bueno, y siguiendo con otra que me gustó mucho, aquí es mujer, Yoreli Rincón, en toda la extensión de la palabra ¿Cómo así que estás queriendo decir? Ahí va a salir la imagen, en taconada con vestido azul, está muy bonita Ay, gracias Pero hay qué, qué era? Fue una campaña, eh... Yoreli es factura y factura y factura O sea, las redes sociales de Yoreli es plata y plata y plata, no me gusta Bueno, y por acá comenzó esto con Farruko, rumbeando Eso precisamente... ¿Esa no fue pagada? No, eso no fue pagada, me tocó pagar Pero usted no es que es muy amiga de Farruko, de J Balvin, de J Pop, el DJ De Pop, soy muy, muy, muy amiga, pero no me gusta pedir favores Me enredé con el chiquito, ojalá ustedes se enreden con el chiquito, va a ser un hit esto ¡Ay, que le salió natural! Sí, sí Y que Dios te siga creando este personaje y dando muchísimas cosas Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Yo me hice una que me encanta Otro pedacito, otro pedacito Si no es con... Si no es con visa... Si no es con visa... Negra, odora... Negra... Negra, odora, la mamá Bueno, un, dos, tres... Si no es con visa... Negra, odora... Negra, odora... Acércate a mi pantalón, dale... Dale... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! Esta canción es para tirar con toda, por favor Para tirar, no, pero para tirar baldosa, baldosa... ¡Baldosa, odio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Si a uno borracho no le dicen nada No, yo puedo ir a dormir allá Y las colchonetas que ponen en el congreso Yo creo que la paz no... Eso no se da firmando un papel La paz sea cada uno Desde nuestros hogares Desde nuestras casas Desde que lo aprendemos Aprender a trabajar también Porque no había tantos ladrones Monstruos de Monserrate Mil cosas que igual genera Genera mucha guerra Pero si no hay con qué trabajar Pero entonces... Pero usted sí pudo, por ejemplo Usted es un ejemplo de que sí se puede Yo soy una de las personas que digo Que el que quiere puede Y el que sale a buscar encuentra ¡Viva! ¡Viva! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Colombia! ¡Colombian gente! ¡Colombian gente! ¿Sí vio esa nalguita? ¡Sí, te vio! ¿Te imaginas yo trepa ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no soy capaz de vivir en otro país Porque me toca trabajar en otro país Pero días libres, vacaciones ¡Vuelo! ¡El primer vuelo para Colombia, por favor! El show de la activa Rebeca ¡Mua!